El objetivo de este video es poder visualizar lo grabado, quiere decir que es el historial que se tiene. Como conversamos, yo amplio. Lo primero que debo de tener es crear el vínculo, la relación que existe entre tu programa, PCS, con el DVR. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a iniciar sesión, selecciono, puedo tener algunos DVR, yo selecciono uno de los DVR, inicio sesión, se va a comunicar entre el software de tu computadora con el DVR. Y yo lo puedo visualizar las cámaras. Ahí ya tengo ya una relación. Si quiero, puedo ver las cámaras en tiempo online o si no, no. Lo que me interesa es que ya esté hecho el puente y actualmente lo que voy a ver es qué es lo que tengo grabado en los días anteriores. ¿Dónde yo selecciono esta opción? Yo tengo un menú en el PCS, escojo el tercero, que me dice Reproducible. ¿Qué vas a reproducir? Vas a reproducir los días anteriores. Los días anteriores es lo que vas a reproducir. Aquí tienes una imagen de cuatro. Dice, ¿qué dispositivo? Recordemos que dispositivo están hablándote de qué DVR vas a seleccionar. Te dice, ¿quieres ver canal 1, canal 2, canal 3? Porque el DVR que estoy accediendo son para cuatro canales de video. En este caso, le voy a decir que quiero ver canal 1. Después vamos a ver cómo puedo ver todos. O puedo seleccionar también multicanal. Significa que puedo seleccionar más de un canal. Puedo poner más de un canal. Y me dice qué hora quiero ver y qué fecha. Hoy día estamos 18. Voy a querer ver el día de ayer 17. Y quiero visualizar lo que pasó a las 12 de la noche. ¿No verdad? Hasta las... Igual forma, 12 de la noche. Para que me haga un archivito 2 y 4. Nada más. Y le pongo buscar. De esta forma, él ya crea un archivo. ¿No verdad? Y yo lo puedo descargarlo. Descargarlo a mi computadora. Lo puedo transformar en AVI o lo puedo reproducir. Si yo le pongo reproducir, él ya me está mostrándome qué pasó en esta cámara. En esta cámara a esa hora. Y en la parte inferior yo tengo también el tiempo. Que quiero decir que si yo deseo, yo puedo modificar a qué hora. Tienes que esperar un momento para que pueda llegar hasta esa área. De aquí yo puedo manipular como que estuviéramos en el propio DVR en tiempo online. Pero solamente estoy viendo es una sola cámara. Una sola cámara como estábamos indicando. De esta forma, yo puedo estar visualizando en forma remota una sola cámara con el PSS.